Rockeros y rockeras, ¿cómo están? Las guitarras Flying B son símbolos del rock y del metal, amadas por unos, odiadas por otros. Sin embargo, yo soy uno de los que ama este tipo de guitarras. Empezando por la icónica Gibson Flying B y todas las que derivaron de esta, la King B y la Randy Rhoads de Jackson, las Schecter, las Dean, etc. Pero hoy les traigo una guitarra de la que poco se sabe y nadie habla. Así que, ¿por qué no? Yo seré el primero en hacerle su respectiva y merecida reseña a esta Babylon Arrowhead Black. Hay que admitir que es una guitarra muy bonita y muy fotogénica, además de que creo que no suena nada mal. Esta guitarra tiene un color negro brillante con una placa color blanco, como el estilo tradicional de una Gibson Flying B. El cuerpo es de madera de tilo. Por cierto, esta madera es muy apreciada, pues es la que se utiliza para tallar en madera. El brazo es atornillado y de madera de maple pintado en color negro. La verdad se siente muy bien, se desliza muy bien en mi mano sin tropiezos. El diapasón es de palo de rosa, también se siente bastante cómodo. Tiene una longitud de escala de 628 milímetros. 22 trastes medium jumbo que, la verdad, tampoco se sienten nada mal. Claro que algunos se llegan a sentir no tan derechos, pero bueno, no es algo tan difícil de corregir. Por supuesto que el acabado de esta guitarra es brillante. Cuenta con dos pastillas tipo humbucker que, la verdad, sí son demasiado genéricas. Los controles son dos volúmenes y un tono. Por supuesto que un selector de pastillas de tres vías. Obviamente no tiene los potenciómetros con empuje tracción, es decir, push-pull. Es una guitarra demasiado sencilla. El precio de esta guitarra nueva es de $3,875 pesos mexicanos. Aproximadamente $184 dólares. No está mal. Creo que con esta guitarra tienes justo lo que estás pagando. Cosa curiosa, esta guitarra la compré en 2020 y estaba en oferta. Con ese descuento la guitarra me costó $2,800 pesos mexicanos. Es decir, $133 dólares. Toda una ganga, ¿no? La verdad es que la razón por la que la compré fue únicamente por la forma Flyin' Big. Toda la vida había querido una Flyin' Big. Pero como saben, una Flyin' Big original de Gibson es demasiado costosa. Y pues no podía costear una guitarra así. En 2020 tenía un dinerito extra porque, pues bueno, todos sabemos qué fue lo que pasó. No salía, ni gastaba, ni hacía nada más que estar encerrado. Así que dije, ¿por qué no? Vamos a comprarla. Y listo, me llegó al día siguiente. Obviamente fue mi juguete favorito durante mucho tiempo. Hasta que poco a poco adquirí más guitarras de distintas gamas. Y bueno, comencé a utilizarlas todas. Esta guitarra la utilizo mucho para tocar rock y algunas veces blues. Muchos creen que las Flyin' Big son incómodas por su forma. Y tal vez sí, pero es solo para tocar sentados. Además, poniéndola de la forma correcta, la verdad la siento muy cómoda e ideal para hacer solitos de guitarra. No me molesta para nada. Antes de pasar a las pruebas de sonido, tendré que mencionar los puntos negativos. En los que creo que Babylon pudo haber hecho un mejor esfuerzo. Número 1. La electrónica. El selector de pastillas falla en la pastilla del puente. Cuando llego a hacer el cambio, la pastilla del puente simplemente deja de sonar. O transmitir el sonido para ser más exactos. Tengo que intentarlo varias veces para que vuelva a funcionar. Y a veces me pasa con la perilla del volumen de esta pastilla. Número 2. El ruido. Por ser unas pastillas de baja calidad, estas generan demasiado ruido. Incluso utilizando un noise gate no es tan fácil de disminuir. A veces, cuando bajo el volumen y lo dejo en medio, estas pastillas empiezan a generar todavía más ruido. Número 3. El hardware. Desafortunadamente se siente de muy baja calidad. Las perillas de los potenciómetros se sienten de un plástico demasiado general. Además se ve que están pintadas de una manera... poco profesional. Los clavijeros tampoco son los mejores. Por lo mismo tiende a desafinarse frecuentemente. Fuera de eso, no está nada mal. Como dije en mi reseña de la Jackson JS22. En una guitarra de gama económica no podemos ponernos tan exigentes. Pero un poco de retroalimentación no le viene mal a nadie. ¡Ja! Pero bueno, esto le puede ayudar a los que estén interesados en adquirir esta guitarra. O los que ya tengan una. Ahora sí, pasemos a la maldad. Las pruebas de sonido. Veamos si esta guitarra puede o no sonar a pura maldad. ¡Suscríbete al canal! Le faltó un poco de violencia, pero creo que sí puede sonar a pura maldad. ¿Ustedes qué opinan, rockeros y rockeras? ¿Maldad o no maldad? Ya saben que yo leo y respondo todos sus comentarios. Muchos músicos desacreditan a marcas de guitarra poco conocidas, independientes o que no tengan un prestigio. Respeto su opinión. Pero lo que realmente es un hecho es que no sabemos cuánto esfuerzo y dedicación pone la gente que se encuentra detrás de estas marcas. El día de mañana puede ser tú creando tu propia marca de guitarra. Así que no juzguemos, simplemente vivamos y dejemos vivir. En fin, espero que este video te haya sido de utilidad. Si el video te gustó, por favor dale like, comparte y suscríbete para más contenido de guitarras, rock y metal. Muchas gracias rockeros y rockeras. Yo soy Manuel Saline y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!